Los problemas que ya habían llegado a un punto crítico estallaron de golpe debido a un sistema médico defectuoso y eso hizo que los médicos en la área de atención médica esencial abandonaran sus puestos y se pasan a la atención médica sin prestaciones, la llamada no esencial. Mientras tanto el gobierno piensa que la falta de médicos en la atención médica esencial se debe a que hay menos médicos. Por supuesto que el derecho de la gente a la vida es valioso, pero creo que la libertad de los médicos a elegir trabajo también debe respetarse como un derecho básico de la gente. El gobierno está ejerciendo presión sobre nuestras legítimas protestas. En consecuencia los estudiantes de las facultades de medicina han solicitado excedencias y más del 70% de los médicos en prácticas han presentado su dimisión y están abandonando sus lugares de trabajo. Hacemos un llamado urgente al gobierno con la esperanza de que reconsidere este asunto de las cuotas excesivas de las facultades de medicina. Un centenar de hospitales de todo el país se han visto afectados y los pacientes tienen cada vez más dificultades para recibir atención médica. En los hospitales universitarios de la República de Corea el número total de cirugías se ha reducido entre un 30% y un 50%. Un hospital movilizó a sus médicos y profesores a tiempo completo y por primera vez el gobierno ha emitido la máxima alerta de salud pública calificando la situación de grave. CGTN en español.